Que yo te quiero y tú me quieras Y nos queremos enamorar Oye, hijo, hoy estaba tratando de hablarte sucio. ¿De cuándo acá, María José? Pues justamente, llevamos tres años. Quiero seguir llegando virgen al matrimonio. Me pareció una gran idea de ponerle sal y pimienta a las cosas. Lo siento, no te creo. Es más, si todo esto fuera verdad, ¿por qué estás así de nerviosa? No me hables en ese tono, número uno. Y número dos, estoy nerviosa porque en la vida habías desconfiado así de mí. Y me haces pregunta tras pregunta tras pregunta. ¿Qué historia te estás haciendo en la cabeza? La historia que tú me escribiste en el teléfono. O sea, ¿qué quieres que piense o qué? Lo mínimo que puedo hacer es preguntarte. ¿Me estás poniendo el cuerno? Dime, ¿me estás poniendo el cuerno? No te creo. Yo no te creo a ti. No te creo, no te creo. Me estás... Me estás tachando de infiel. No, 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 no. Ey, ey, José, ey. Yo no te estoy tachando absolutamente de nada. Te hice una pregunta y yo creo que tengo todo el derecho de hacer. Tenemos tres años juntos. Y sabes que a mí me gusta hablar las cosas así abiertamente. Es nomás sano. No, lo estás haciendo muy mal. ¿Yo? Sí, porque me estás faltando el respeto. Yo en la vida he vuelto a ver al de al lado. Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó.